Buenas tardes a todo el público que en estos momentos está escuchando este seminario virtual. Básicamente, el tema de lo que vamos a hablar hoy es de lo digital, el mundo digital, pero lo vamos a combinar un poco con el tema de innovación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué vamos a utilizar esos dos términos? Básicamente, por esta primera frase que quiero comentarles, ¿ya? O sea, abordar un proceso de transformación digital es ya innovación en sí mismo. Entonces, para que entendamos un poco la temática, digamos, la forma adecuada o a lo que conlleva una transformación digital siempre son a cambios. Cambios que van a existir de todo tipo, ¿sí? Van a haber cambios de modelos de negocio tal vez, van a haber cambios de procesos, van a haber generación de pronto de nuevos productos, formas nuevas de comunicarnos con nuestros clientes, ¿sí? Que se van a reflejar como una innovación en algunos casos. Caso contrario, sí es, no se cumple la ecuación en forma contraria. O sea, la innovación no siempre va a llevarnos a una transformación digital. ¿Por qué? Porque podemos tener innovaciones que no precisamente tengan componentes digitales, ¿sí? Sea hardware, sea software, sean metodologías de mindset digital o algunas asociadas a la misma, ¿sí? Sino que sencillamente sean de pronto temas de proceso, temas de producto específicos de la empresa. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente, ¿sí? Que abordar un proceso de transformación digital es ya innovación en sí mismo. Y vamos a ir mirando entonces, si eso es así, si eso es así, entonces, ¿cuál es el papel que viene a dar lo digital, ¿sí? En la innovación. ¿Cómo ayuda lo digital en la innovación? Para eso, lo primero que tenemos que aterrizar es un concepto, amigos, ¿sí? El concepto de qué es innovación. Para poder hablar de innovación, nosotros tenemos que centrarnos en, bueno, hay un concepto que lo maneja el manual de Oslo, que es como la Biblia de la innovación en cuanto a toda la terminología y algunas metodologías específicas, ¿sí? Pero sobre todo en terminología, ¿sí? Y ustedes pueden, ahí en ese concepto, revisar algunos elementos que tienen que ver precisamente con el impacto que tiene la innovación dentro de los procesos o los productos que estoy generando. Pero yo voy a regalarles un concepto que vengo manejando desde prácticamente un poco más de 20 años, ¿sí? Y que ha ido evolucionando el concepto en la medida que efectivamente han cambiado el entorno, ¿sí? Y sí que definitivamente ha cambiado, ¿verdad? Entonces, desde Colombia, pues, que es mi país natal, y ahora en Perú, masificando un poco este concepto. Y básicamente lo que quiero compartirles de lo que es innovación para Hamilton Martínez y una corporación llamada Corporación Enlace en Bucaramanga, ¿sí? Es básicamente lo siguiente, ¿sí? Es la aplicación de conocimiento, la aplicación de conocimiento para satisfacer necesidades, ¿sí? En una población específica que me lleven a agregar valor a la misma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay tres elementos básicos ahí. Hay tres elementos básicos. Una, la necesidad, ¿cierto? Hay una necesidad insatisfecha. Dos, hay conocimiento. Y tres, hay agregación de valor. O sea, si no existe alguna de ellas, sencillamente, no podemos estar hablando de innovación. Podemos estar hablando de cualquier, una iniciativa de mejora o algo que quisiera de pronto, digamos, desarrollar al interior o de la empresa o de una comunidad. Pero, quiero concentrarme ahí en la agregación de valor. Porque, si es importante algo, innovación que no agregue valor es sencillamente un muy buen ejercicio académico. No es más sino eso. ¿Verdad? Entonces, en esa vía, ¿sí? Quiero que nos concentremos en ¿qué es agregación de valor? Hablando desde la innovación. Entonces, para la agregación de valor, ¿sí? Para la agregación de valor, voy a tomar un concepto que seguramente ustedes ya lo conocen, que son las famosas llamadas empresas B. Es un concepto que nos dice, así en forma general, que las empresas deben manejarse o deben trabajar básicamente bajo tres pilares. Uno, desde la parte financiera, ¿sí? Toda la parte económica, financiera, que tiene que ver con todos los recursos que empieza a manejar la empresa, ¿cierto? Dos, el impacto ambiental que puede ocasionar la empresa con todas sus actividades. Y no estoy hablando a nivel reactivo, sino proactivo. O sea, no respondiendo a que deba cumplir una ley, sino que proactivamente hago innovación para favorecer mis procesos y mis productos en el ambiente. Básicamente eso. Y el tercer pilar para una empresa B es lo social. Entonces, tres pilares. La parte financiera, la parte ambiental y la parte social. Y la parte social, para detallar un poco también esta parte, tiene que ver con no solo lo social de mi entorno, ¿cierto? Porque todos acá nos desarrollamos en una sociedad, sea como individuos o como empresas, y hacemos un impacto. Todo lo que hacemos dentro de la empresa va a ocasionar algo en mi entorno. Pero hay algo bien importante y tiene que ver con tu interior como empresa. En el momento en que tú haces innovaciones que lo que hacen es golpear. Golpear la empresa o los colaboradores de tu empresa, sencillamente va a ocurrir algo, ¿sí? Y es que tú estás atentando contra ese tercer pilar de la sociedad. Porque tus colaboradores, ese colaborador tuyo es un padre de familia, es una madre en un hogar, ¿sí? es una hermana, es una amiga allá afuera, es alguien dentro de la sociedad que se va a ver afectado positivo o negativo según lo que tú hagas dentro de la empresa. Entonces, las innovaciones, amigos, en la agregación de valor tienen que estar enfocados en esas tres áreas para que lo tengamos presente. Entonces, ya teniendo el concepto de innovación, miremos algo. Las innovaciones generalmente o antes, antes de que digamos, toda esta dinámica de cambio empezara a darse y no estoy hablando de la pandemia ni del COVID, estoy hablando de años atrás cuando el mundo empieza a ser mucho más dinámico, ¿sí? Estamos hablando de 15 años atrás, 20 años atrás, donde la velocidad de la generación de tecnología, de conocimiento, empieza a ser mucho más acelerado. Entonces, la innovación que venía dándose de una manera, digamos, primero, como destinada a esas grandes empresas, era un primer factor, ¿ya? Eran destinadas a esas grandes empresas y además con otro concepto, que para hacer una innovación era muy costoso, muy costoso y además otro factor que para hacer innovación era a largo tiempo para generar un nuevo producto, un nuevo servicio. Hoy las cosas no son así y a raíz de eso es donde precisamente lo digital viene a darnos la mano, ¿ya? Lo digital viene a darnos la mano a los que estamos con el interés de hacer innovación. Ahora, ¿en qué nos viene a dar la mano? ¿sí? Voy a hablar de estos cinco aspectos por temas de tiempo, ¿sí? Vamos a tratar de evacuarlos pues de una manera que sea lo más clara para ustedes, ¿sí? No vamos a poder profundizar lo que quisiéramos en cada uno de ellos porque casi que cada uno de ellos termina siendo toda una charla de más de dos horas, ¿sí? Pero quiero dejar sentadas ciertos conceptos para que a partir de ahí ustedes construyan, averigüen, analicen y miren a ver cómo dentro de lo que yo voy a plantear esta tarde ustedes puedan hacer uso de esos mismos elementos, ¿de acuerdo? entonces vamos a hablar un poco de la escalabilidad, entonces cuando estamos hablando de escalabilidad, cuando estamos hablando de escalabilidad, seguramente ustedes, ¿sí? Ustedes se van a encontrar con algunos elementos y es lo siguiente, cuando estamos hablando de escalabilidad estamos pensando en cómo hacer para llevar por ejemplo la empresa que tienes en estos momentos que hoy está produciendo ¿sí? mil unidades, mil quinientas unidades, las que sean, ¿cómo hago para llevarla a que sin mayores costos llevarla a que tengamos en el mercado no mil, mil quinientas unidades, sino cinco mil, diez mil, quince mil, veinte mil unidades, esa capacidad de escalabilidad muchos no la tienen porque a algunos dependiendo del sector donde está, dependiendo de la del tipo de negocio que maneja, seguramente le toca casi que destruir y acabar con lo que tiene y volver a construir para hacer algo de mayor tamaño porque sus máquinas, sus áreas de trabajo no le permiten hacer eso, ¿puede darse? puede darse, hay empresas que se encuentran bajo esa bajo esa digamos dinámica de logística que no pueden evitarla y es una barrera de expansión, ¿eh? la escalabilidad, entonces ¿cómo puede darnos lo digital ese apoyo para la escalabilidad? ¿cómo nos puede dar apoyo? entonces voy a colocar acá ¿sí? unos ejemplos ustedes de pronto ¿sí? han conocido han hablado o han hecho uso inclusive de un servicio llamado Airbnb 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 es un servicio de hospedaje y miren tan tan digamos ilógico dentro de los paradigmas que manejábamos anteriormente ¿cierto? o sea ¿cómo poderos dar hospedaje sin tener ¿sí? sin tener o sin ser propietario de un solo cuarto ni de una casa ni de un edificio y de todas maneras ofrecer el servicio de hospedaje Airbnb es una plataforma básicamente miren lo que hace miren en ese momento específico en que se toma esta foto de Airbnb ¿sí? lo que dice cuatro millones de cuartos de disponibilidad para como oferta de servicio con tres mil empleados con cero dólares en gastos inmobiliarios y miren que lo comparan con una empresa como Hilton los hoteles Hilton ¿sí? que en ese momento 380 mil empleados 680 mil cuartos y se pueden imaginar la fortuna inmobiliaria o los gastos y costos asociados a el mantenimiento de todos estos hoteles y todos todos estos espacios físicos entonces miren lo que es la escalabilidad en una empresa como Airbnb entonces anexar por ejemplo anexar mil cuartos más dos mil cuartos más para Airbnb el costo no es mayor porque estamos hablando de una plataforma de pronto uno podría decir bueno aumentar la capacidad de almacenamiento de información ok pero eso en escala es mucho menor mucho menor que tener que construir todo un edificio para tener mil cuartos más si si me hago entender entonces la escalabilidad en lo digital se vuelve aún más si alcanzable en el ambiente digital aquí al lado tenemos Instagram por ejemplo si con sólo 13 empleados llegó a 30 millones de usuarios con sólo 13 empleados en su momento teniendo 13 empleados llegó a 30 millones de usuarios seguramente no muchos tienen esa capacidad si tú tienes una empresa una empresa que está produciendo no sé calzado bolsos no sé alimentos y quieres subir ¿sí? quieres subir en toneladas seguramente la inversión que tendrías que hacer es alta ¿ya? es alta entonces hay que armar un modelo diferente de tal manera que la escalabilidad sea mucho más sencilla y hay formas de hacerlo no es el espacio pero es importante que ustedes aprendan que hay y desde el sencillo análisis de un modelo de negocio del modelo de negocio canvas que puedan tener cada uno de ustedes en sus empresas ¿sí? hasta pasar por cada una de las herramientas ¿sí? que hoy tenemos en el diseño de modelos para que puedan ustedes entrar en otra dinámica asociada a la escalabilidad entonces acuérdense tener mayor cantidad de clientes inclusive casi que en algunos momentos exponencialmente ¿sí? mientras que los costos de adquisición de ese nuevo cliente de ese nuevo usuario es y de no solo adquisición sino también de servicio prestación de servicio o otorgación de un producto sea muy bajo entonces esa escalabilidad amigos ¿sí? nos lo otorga lo digital la transformación digital te puede ayudar a eso tienes que analizar tus procesos tienes que analizar tu modelo de negocio y seguramente si eres bien acompañado estoy hablando de un buen consultor una buena asesoría puedes llegar a detectar dónde tienes esas oportunidades de escalabilidad desde lo digital desde lo digital ¿de acuerdo? entonces eso es escalabilidad el otro punto que manejaba o que digamos es un factor importante de lo digital para la innovación tiene que ver con el análisis de datos el análisis de datos usted dirá bueno pero el análisis de datos ¿por qué es importante? antes esto no no era tan relevante ¿cierto? no era tan relevante pero es que sucede algo bien bien clave e importante y miren esto que es la creación de datos en el mundo estatista que básicamente le doy la fuente para que ustedes tengan la oportunidad de chequearlo ¿sí? miren lo que nos dice miren el 2010 estábamos manejando dos zettabytes que equivalen a mil millones de terabytes o sea pónganse y analicen cuánto puede ser eso ¿sí? cuando de pronto su computador tiene no sé un disco duro de 500 gigas por decir algo ¿sí? o .5 ¿sí? .5 kilobytes entonces miren amigos 2010 2 zettabytes ahora para el 2035 vamos a manejar 2142 zettabytes una locura ¿no? ya en el 2018 se manejaban 33 zettabytes y en el 2020 47 zettabytes y esto sigue creciendo y este análisis fue realizado cuando ni siquiera todavía teníamos la situación que estamos viviendo hoy asociada al COVID ¿cierto? que obligó a muchas empresas a dar el salto a lo digital en forma obligada y ocurre algo amigos y es que cuando cada vez que un nuevo actor empieza a ser dinámico dentro del mundo digital empieza la mayor generación de contenido mayor generación de datos ejemplo sencillo tú de pronto como empresario no utilizabas ni linkedin ni facebook ni instagram para tu negocio sino que de pronto lo hacías a nivel presencial con un grupo de asesores comerciales que iban y visitaban a tus clientes y entonces digamos que esa parte tú la tenías un poco digamos no la manejabas porque en su momento no lo veías importante te llegó llegó el COVID viste que lo presencial empezó a primero a ser bloqueado y segundo aunque fue aperturado ya no con la con el mismo dinamismo de antes entonces muchos se vieron obligados a buscar esas alternativas de canales digitales para poder comunicarse con su cliente para poder ofertar para poder recibir pedidos para poder hacer seguimiento para poder tener mayor experiencia de cercanía con el cliente eso que eso involucraba que tú como empresa entonces que no posteabas nada entonces hoy estás generando 2 3 4 5 10 20 no sé post post en Facebook por mes o sea tú te metes a generar más datos dentro de la red ¿sí? y no eres el único bajo ese mismo contexto empezó el mundo a andar entonces tal vez estos datos que fueron proyectados en el 2019 realmente tienen otra connotación tal vez multiplicado por 3 o por 4 ¿sí? si se vuelve a hacer este mismo análisis en todo caso la los datos los datos amigos están siendo un boom enorme ahora pero ¿a qué viene o para qué va eso? ¿por qué tengo que estar atento de esto? básicamente ¿sí? porque bueno aquí un nuevo refuerzo de lo que solo en el 2018 ¿sí? estos datos creados ¿a qué son equivalentes? como para que tengan una idea ¿sí? entonces por ejemplo en el 2018 la cantidad de datos ¿sí? correspondía por ejemplo a 330 millones de discos duros de 100 terabytes imagínense nomás eso 330 millones de discos duros ¿sí? para que tengamos una una idea pero bueno esto es más información al respecto pero lo que quiero decirles con respecto a los datos y cómo viene a ser útil para la innovación es por algo muy sencillo y es que nosotros debemos comenzar a trabajar y a entender los datos tener los datos por tener los datos no es relevante o sea antes es un problema para ti o sea tú vas a tener miles y miles de de datos asociados por ejemplo a cuántas veces ingresa un cliente a tu página a cuántas veces un producto o alguien da clic en tu post tú tú puedes tener mucha información mucha información asociada a tus clientes a tus proveedores a tu competencia al sector donde te manejas al mundo a las dinámicas de la mega tendencia que se dan una cantidad de datos pero que es lo valioso de todo este proceso y por la cual es el enfoque hacia la innovación se acuerdan del concepto de innovación que di al principio verdad la innovación aplica conocimiento conocimiento y el conocimiento donde viene donde está hoy ese conocimiento viene empaquetado en todos los datos a los cuales tenemos disponibilidad pero si no sabemos interpretar esa información ¿sí? eso es como no sé darle poner a un a un niño de un año delante del volante de un Ferrari para que lo maneje algo así o sea hay que saber interpretar la información entonces hagan uso de muchas herramientas está el Big Data ¿sí? como una de las herramientas que ha venido evolucionando en gran forma para efectivamente tener la interpretación el manejo la gestión interpretación de esos datos para que tú puedas tomar decisiones estratégicas entonces tú deberías hoy ya estar en algunos de esos ámbitos yo les muestro aquí en estos momentos uno de los más sencillos que tiene que ver con Google Analytics que inclusive es una herramienta gratuita que te da a ti la posibilidad de saber cómo es el comportamiento del flujo de tus clientes a través de tu página web por ejemplo ¿sí? entonces él como básicamente cómo trabaja miren cómo trabaja ¿no? el usuario visita la web eso hace que se genere acuérdense que los famosos cookies ¿se acuerdan que a uno le piden permiso para instalar unos cookies? esos cookies básicamente lo que hacen es hacer seguimiento de todo lo que tú estás haciendo en el computador por lo menos ¿sí? en esa opción que tú acabas de darle de que tienen cookies ¿no? y bueno por el tema de seguridad están obligados a que te pidan permiso de instalarlo y eso está bien lo único es que la mayoría primero no lee nada de eso ¿sí? sino que una vez le da aceptar 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 y usted termina con un poco de cookies en su computador que son como mini espías de todo de todo lo que usted está haciendo ¿sí? entonces obviamente con toda esa información que Google Analytics empieza a mirar y agrupar todos esos datos te puede dar informes informes básicamente informes que van asociados a estos cuatro tipos que ustedes ven ahí informes de audiencia por ejemplo ¿sí? informes de audiencia las edades ¿sí? o sea si entró por X navegador o Y navegador ¿sí? o sea comportamientos en la web todo esto audiencia de adquisición ¿sí? entonces si alguien si alguien puede o ha hecho algún tipo de enlace a través de mi página de comportamiento todo todo lo que ocurre cuando yo le doy clic aquí le doy clic acá uno no sé si ustedes se han sorprendido que inclusive o sea puede llegar uno a pensar como que la dimensión desconocida ¿no? que uno está hablando de un tema y cuando menos piensa ¿sí? y entra a su celular o a su computador y entra a navegar preciso preciso le sale propaganda de lo que uno estuvo hablando no más ¿ya? todo uno dice dimensión desconocida ¿no? ¿ya? entonces porque hay cookies que pueden activarse por voz también y puede suceder ahí entonces una palabra clave y ya con eso viaje entonces ya uno habló de viajes y si y como todos estos dispositivos si usted lo tiene habilitados así como alguien puede entrar a su cámara y tomar su cámara y apoderarse de su cámara y mirar todo lo que usted está haciendo del micrófono todo del equipo total entonces hay elementos que pueden de software que pueden hacer ese tipo de cosas entonces imagínense se activan con una palabra y ya cuando usted entra ya le tiene algunas sugerencias de lo que usted estuvo hablando ahora y más si usted de pronto hizo alguna búsqueda más todavía porque el momento en que hizo una búsqueda prepárese prepárese porque las cookies que tiene instalada en el computador le van a estar bombardeando ¿sí? de información asociada a esa búsqueda entonces ahora la pregunta es ¿dónde estás tú? ¿tú estás del lado del consumidor o del lado del que está tirando las redes buscando quién puede caer en esa red sencillamente porque vio una promoción no pensaba comprar cierto elemento sino que estaba como apenas soldeando buscando pero tú desde lo que identificaste cierto tus cookies identificaron eso y le mandan una promoción a tu a ese potencial cliente que ni siquiera sabes quién es todavía entonces estas cosas se pueden hacer pero eso solamente se puede hacer si yo hago uso de herramientas que me den la oportunidad de sacarle y voy a hacer aquí coloquial sacarle el jugo a estos datos y es la única forma de nada sirve de nada sirve decir no es que tengo 150 mil seguidores 200 mil seguidores ok y la conversión dónde está cuántos de eso preguntaron por tu producto cuántos de esos le hiciste una presentación a cuántos de esos lograste aplicarle una venta cuántos de esos recompraron entonces toda esa información tú hoy deberías saberla es una información que es oro y si tú no sabes por qué es oro porque cada cada digamos cada escenario de ese que yo acabo de mencionar que es básicamente el embudo de marketing cada escenario de ese cada escenario de esos te va a dar la posibilidad de tomar decisiones para aumentar tu tasa de conversión tu tasa de conversión que va desde lo global que es potenciales clientes hasta clientes efectivos o conversiones intermedias entonces los datos acuérdense los datos cómo me pueden ayudar para la innovación en ese sentido ahí ahí identifico inclusive por ahí puedo identificar cuáles son las tendencias de algunas en algunas búsquedas sí qué es lo que las personas están necesitando y están requiriendo más para así también proponer productos innovadores o servicios innovadores y te ahorras una cantidad de trabajo además entonces eso es una parte otro elemento otro elemento que viene a otorgar lo digital para la innovación es la posibilidad de colaborar con otros entonces la colaboración con otros tiene varios digamos tiene varios contextos uno puede comenzar pensando en innovar con otros en mi entorno cercano cuál es mi entorno cercano mis mis pares cierto mis colaboradores dentro de una empresa los que trabajan conmigo y que hacen parte de ese entorno ese es mi entorno cercano pero también podemos colaborar con otros ampliando nuestro alcance en qué sentido nosotros podemos hacer por ejemplo innovación abierta o innovación colaborativa ampliando nuestras fronteras o abriendo nuestras fronteras o haciendo porosas nuestras fronteras qué significa que hay conocimiento interno que yo puedo otorgarle al mundo de una forma digamos fluida inclusive inicialmente sin pretender obtener algo a cambio ahí va asociado no sé si ustedes han tenido la posibilidad de o de seguir a ciertos influencers o youtubers hay personajes de estos que se convierten en muy buenos influencers pero por ejemplo yo hago seguimiento a algunos de ellos pero a cuáles a los que hablan por ejemplo de tecnología a los que hablan por ejemplo de crecimiento personal yo lo sigo tienen cosas que otorgan y miren que ese es colaboración a nivel inclusive gratuito usted entra a youtube por ejemplo y puede descargar tutoriales de cualquier tipo de herramienta que quiera porque hay muchas personas encargadas de hacer ese trabajo de estudiar bien una herramienta y otorgarla gratis al mundo eso es colaborar con otros y esos de alguna manera son vistos también y capitalizan donde usted menos piensa vamos al caso en estos días yo bueno cuando estaba haciendo invierno acá en Lima tenía una situación de humedad en las paredes y me puse a buscar el tema de humedad 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 en las paredes y bueno terminé con un youtuber que hablaba precisamente de cómo controlar bueno básicamente un youtuber de toda la parte de física de una casa y una ingeniería civil una cantidad de cosas pero tenía un capítulo específico tenía varios videos asociados a cómo controlar la humedad de una casa humedad de todos los tipos obviamente el que me molestaba a mí era el tema de condensación obviamente por el frío afuera y el CO2 y todos los vapores que se generan en el interior de la casa ocasionan esa humedad o ese moho y todo eso y él dentro de lo que explicaba y todo mostró una pintura una pintura con una base antimo y una cantidad de cosas y él y yo le creí con el tema sí y compré esa marca específicamente que él estaba promoviendo porque ya lo venía como como siguiendo escuchándoles todos sus videos todo lo que otorgaba haga esto haga lo otro de forma gratuita sí y la lección ahí sí la lección ahí es esta persona seguramente esta empresa productora de estas pinturas seguramente le tendrá algún porcentaje o algo le pagará X dinero para que él promocione esa pintura en sus videos y así es que se capitaliza entonces la pregunta es para ti empresario hoy que estás acá quieres exportar quieres sacar el producto verdad por ejemplo quieres exportar y verte como un productor de prendas de alpaca conocedor del tema porque no empiezas a subir videos en un canal de youtube propio de la empresa asociado precisamente a la tecnología de fabricación de prendas en alpaca y todo y todo el proceso que lleva eso como cuidan a los animalitos también y todo para que además mandes un mensaje de protección del medio ambiente de los animales de todo esto y además que eres conocedor de el producto que haces y de los procesos que intervienes hazlo y verás y empieza a regarlo por el mundo empiezan a darse cosas y uno dice pero es que este trabajo eso no me lo pagan es que ahí está ahí está el tema el dilema del que es una es una ecuación que muchos a veces no entendemos ¿no? y es para poder recibir primero hay que dar para poder recibir primero hay que dar entonces yo les podría contar inclusive experiencias propias al respecto ¿sí? asociadas precisamente a eso y hoy parte de nuestros ingresos por mi negocio de consultoría y por mi otro negocio que tengo en bienestar salud y control de peso está asociado a que a que nos convertimos en eso en otorgar valor ¿sí? inclusive a veces en forma gratuita que pareciese que eso no no tiene ninguna ninguna trascendencia y han sucedido cosas como por ejemplo personas que alguna vez leyeron un artículo de nosotros o vieron un post de nosotros asociados a información de valor que hemos entregado después de tres años cuatro años nos contacta porque quieren el producto cosas como eso ocurre entonces hay que estar ahí hay que estar entonces hay que colaborar con otros eso a nivel externo a nivel interno entonces como empresa amigos ¿sí? hay que empezar a consolidar aún más los equipos de trabajo para que como el conocimiento se da precisamente dándose o sea fluyendo ¿sí? y que todos otorguen ideas entonces necesitamos desde lo digital herramientas que nos ayuden a esa digamos a esa dinámica de colaboración entonces usted ya no dentro de su empresa no puede tener herramientas que lo que ocasionen sean más islas dentro de la empresa debe usar herramientas colaborativas herramientas que lleven a ese tipo de espacio por ejemplo ¿qué herramientas colaborativas les propongo? estas son hay muchas hay muchas inclusive de cada una de ellas hay de lo que hacen lo mismo hay otro tanto muchas ¿ya? por ejemplo si estoy hablando de Dropbox que es almacenamiento en la nube que puedes compartir con otros puede que antes no lo hacía ya hoy lo hace ya hace años unos años para acá lo hace pero antes no lo hacía y por eso yo migré al Drive ¿sí? el Dropbox antes yo no podía editar algo ¿sí? en el Dropbox tenía que bajarlo al equipo editarlo y después volverlo a subir en otra versión o sea era un era todo un trabajo ¿no? ya eso lo corrigió y ya se maneja como los archivos de Drive que tú lo puedes estar trabajando online sin problema y lo otro interesante y es que un archivo lo pueden ir trabajando varias personas al tiempo o sea puedes tener abiertas varias instancias de ese archivo en cualquier parte del mundo y todos pueden estar otorgando al material eso es algo que hoy las empresas deberían empezar tener y manejar o sea y así obviamente yo menciono aquí el Google Drive y Dropbox pero hay otros tantos más ¿no? entonces identifiquen cuál les funciona a ustedes y si les digo algo traten de manejar en lo posible profesionalmente y paguen paguen o sea tenemos que saber que en estos temas hay que invertir ¿sí? paguen la membresía que otorga las bondades las buenas bondades que tienen todas estas herramientas paguenlas ¿ya? por ejemplo el Drive el Drive para la versión más sencilla que es para lo que digamos manejamos un nivel de información no tan alta de pronto como una gran empresa ¿sí? vale 15 15 dólares ¿qué? 7 dólares 7 dólares el mes bien barato ¿sí? bien barato el WeTransfer por ejemplo los que han trabajado conocen el tema de tratar de pasar información cuando tienen ciertos tamaños lo difícil que es un video por ejemplo que tú quieras pasar por un correo y ya pese no sé 10 gigas ya te vas a ver embolatado ya te vas a ver enredado amigo ¿sí? entonces salen herramientas que te ayudan a eso como por ejemplo el WeTransfer te pueden ayudar a que tengas esa dinámica de compartir información así sea pesada ¿ya? están en el tema de colaboración también toda la temática asociada a las videoconferencias entonces hay muchas herramientas yo recuerdo yo recuerdo en mis primeros momentos de 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 ya intentar establecer mis consultorías en forma mixta ya lo hacía ya 15 años atrás ¿sí? con Skype yo venía ahí era parte de algunas reuniones que no podía hacer que no podía viajar a la zona porque de pronto era una zona en Colombia que preciso había alguna circunstancia que me impedía ir entonces armemos una reunión Skype pero era muy limitado era muy limitado o sea la plataforma que se caía a cada momento la voz no era tan o sea no era muy muy dinámico como hoy las plataformas están después hice alguna migración al Meet de Google también estuve trabajando con Meet un buen rato digamos que iba bien digamos me gustaba iba bien de alguna manera ¿sí? por ahí también algo usaba del GoToMeeting otra herramienta también de videoconferencias pero cuando empecé a trabajar Zoom definitivamente dije esta es mi herramienta ¿ya? y empecé a conocerla empecé a trabajarla prácticamente creo conocer bastante sobre la herramienta creo cada vez aparecen cosas nuevas y trato de aprovechar al máximo la herramienta la versión gratuita es buena tiene muchos elementos pero tiene la limitante del tiempo ustedes lo saben entonces también les recomiendo eso herramienta de videoconferencia que ustedes vayan a utilizar traten de utilizar la versión que es paga porque por sí son económicas el Zoom son 150 dólares al año al año imagínense 150 dólares al año alrededor de 12 algo dólares al mes ¿sí? o sea bien barato bien barato y tiene todas las todas las posibilidades que tú necesitas para tu negocio pero siempre es importante manejarlo ¿por qué? porque imagínense hoy ustedes en una videoconferencia que te inviten a una videoconferencia tu tu potencial cliente ni siquiera tu cliente un potencial cliente tuyo en Asia en Europa Estados Unidos otro país cualquiera y preciso te dicen bueno entonces hazme un favor este muéstrame una presentación de su empresa muéstrame un video y usted llamando al de al de sistemas a preguntarle cómo es que se comparte una presentación en Zoom cómo es que subo un video a Zoom cómo hace para que salga de la mejor calidad porque hay diferentes formas de compartir en Zoom pero hay formas profesionales de compartir en Zoom de acuerdo y eso también le digo lo mismo herramientas que tomen también asimílenla de forma profesional conozcan las otras por ejemplo a mí me invitan a plataformas como esta en la cual estamos y yo me acomodo rápidamente a la plataforma a mí me invitan a reuniones de Meet y en Meet también me desenvuelvo normalmente pero si yo tengo que crear una donde yo soy el anfitrión entonces yo soy el que tengo la voz ¿cierto? entonces yo pongo mi mi plataforma y en este caso Zoom hay otras herramientas que son de trabajo colaborativo por ejemplo el Jamboard el Jamboard tiene mucha similitud con el Miró por ejemplo ¿verdad? que me imagino algunos de ustedes también lo han trabajado y hay muchas otras herramientas asociadas a trabajo que usted puede reunir a varios de sus colaboradores que estén en diferentes partes del mundo y estén colaborando en una sesión por ejemplo de design thinking de ideación ¿sí? donde ellos estén otorgando inclusive de una forma lúdica de una forma lúdica a la a la sesión que usted esté planteando de trabajo el Jamboard es recontra sencillo para mí es una herramienta que para mí es el como dice por ahí la herramienta colaborativa para Dummies el Jamboard ¿ya? y además tiene algo bien 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 delicioso ¿sí? como dicen por ahí también coloquialmente ¿sí? es al gratín ¿sí? entonces es una herramienta que ya viene con el hecho de que tú tengas una cuenta de Gmail ya te la regalan ¿verdad? el Jamboard y está la herramienta colaborativa que para mí es también muy intuitiva por cierto muy fácil de trabajar el Trello y él te va a ayudar básicamente para todo lo que es las temáticas de gestión de proyectos gestión de proyectos tú puedes gestionar ahí desde en más bueno yo no lo hablo como gestión de proyectos pero realmente es gestión de tareas en general ¿sí? yo utilizo el Trello inclusive para llevar todo lo que tiene que ver la parte presupuestal de mi hogar en cuanto a el tema financiero ¿sí? algunos seguimientos a acciones o actividades que quiero y que además quiero que mi entorno algunas personas lo conozcan entonces yo puedo utilizar el Trello al interior de una empresa tienes un proyecto armas tu tablero de ese proyecto invitas a los que son responsables en alguna parte de ese proyecto y todos entran a colaborar dentro del proyecto online puedes compartir archivos ahí mensajes de todo tipo vas mirando tiempos de ejecución cumplimientos puedes asignar tareas cualquier cantidad de cosas entonces el Trello es una de las herramientas hay muchas otras hay muchas otras que tienen la misma dinámica de la gestión de tareas tú puedes por ejemplo hay unos que son que también aplican como CRM y gestor de tareas como el Vitrix 24 o por ejemplo Monday algunos han utilizado Monday también entonces que es importante estas pocas de las que le hable es solo el 0.0000001% de las posibles herramientas que hay en internet para colaboración tienen la tarea vienen la tarea y de pronto creo que no sé si alguna vez lo vi en ProPerú o algo herramientas digitales para la exportación sería una buena temática para una para un para un webinar por ejemplo con ejemplos prácticos de aplicación de estas herramientas entonces colaborar con otros importantísimo la innovación la innovación de hoy día ya no se hace en forma cerrada la innovación de hoy día se hace es con el aporte de más ideas de y las ideas de donde surgen de las de la cabeza de alguien pero uno solo no es suficiente tienen que aportar varios entonces hay que colaborar con otros para innovar aún más en la relación con los clientes en la relación con los clientes hace parte también de cómo lo digital viene a ayudar en ese relacionamiento ahora porque es importante tenemos que mirar primero esto porque hoy hoy se sabe que estamos el cambio hoy es mucho más veloz para llegar a 100 millones de usuarios miren estas estadísticas el teléfono normal pues los que los que somos de la generación UPA si que alcanzamos a conocer estos teléfonos usted le muestra esto a un a un niño de hoy y dirá eso que es no eso como es pero demoró 75 años para llegar a 100 millones de usuarios el celular 16 años el whatsapp 3.5 años y el pokemon go demoró 25 días en llegar a 100 millones de usuarios o sea estamos a una velocidad espectacular hoy verdad de impacto en la cantidad de clientes que puedan llegar ahora pero porque se da eso básicamente por esto porque hoy tenemos un usuario un cliente digital que tiene estas estos atributos básicamente siempre está con su smartphone siempre conectado y a veces no con uno solo sino con dos o tres y a raíz de eso exige y pide servicios digitales y pide además algo bien importante la la conectividad o sea la integración de las áreas en tu empresa que tiene que ver con la omnicanalidad o sea si tú no le ofreces omnicanalidad a tu cliente sencillamente puedes estar creando una posible fuente de insatisfacción para tu cliente tan sencillo como que tú escribas escribas a un banco por ejemplo y le envías un correo y ellos te respondan diciendo esta no es el área que maneja esa por favor contacta al área correspondiente así no más me ha pasado eso no es unnicanalidad unnicanalidad es que por donde toque el cliente siempre le podamos solucionar siempre le podamos solucionar a que yo no sé en el momento por donde entró precisamente no soy el área correspondiente entonces espero un momentico amigo cliente ven y me comunico con el área hago la conexión y me aparto pero no puede existir esa ese cortocircuito y sobre todo en lo digital puede que no no se dé tanto pero entre lo digital y lo físico también debe haber esa conexión y muchas veces no existe muchas veces no existe monté algo por internet voy al almacén y no tienen ni idea de lo que está pasando qué pasa aquí entonces eso es inconformidad que debemos evitar en nuestros clientes ¿verdad? obviamente en la relación con nuestros clientes los clientes se están volviendo más digitales y empiezan a revisar más elementos por ejemplo yo soy uno de los que cuando voy a tratar de tomar un servicio trato de mirar las recomendaciones los reviews que hay ustedes nos han dado cuenta de por ejemplo entren a booking ¿sí? y tratar de de coger un hotel yo primero miro todos los reviews que tienen todas las observaciones y recomendaciones que tienen aunque haya una que yo vea así como negativa ya como que me voy frenando y voy buscando otras cosas ¿sí? también el cliente está pidiendo más contenido y contenido relevante para tomar decisiones por ejemplo zapos que son de los calzados ¿sí? entonces ya no pide solamente la foto del calzado sino foto con siete ángulos diferentes videos para poder hacer la digamos la decisión de compra mucho más acertada entonces ¿cómo estoy yo actuando en ese sentido? ¿sí? la conexión continua en móvil el cliente siempre va a querer eso estar siempre conectado desde el móvil entonces lo tú tu aplicación tu página web es responsive o sea trabaja fluidamente en cualquier dispositivo sea que entre por un celular sea que entre por una tablet sea que entre un pc una laptop siempre va a abrir con toda digamos lo amigable y la usabilidad adecuada para que no haya problemas con ese usuario entonces eso es bien claro y obviamente apertura a nuevas opciones siempre vamos a querer cosas diferentes probar cosas diferentes hoy la parte financiera es una de las que está llevando la delantera en temas de transformación digital y propuestas digitales innovadoras y el cliente está pidiendo cada vez más eso menos filas menos trámites ¿sí? menos barreras todo eso está pidiendo mi cliente entonces ¿cómo estás tú al respecto? ¿le estás solucionando eso al cliente? ¿o te estás convirtiendo antes en una barrera? ah es que si no viene a entregar aquí la carta a la oficina entonces yo no puedo hacerle ese trámite wow Dios todavía hoy vivimos eso es que no que no te pase a ti ¿de acuerdo? muy bien la rapidez y experimentación amigos eso es otra cosa que lo digital y creo que es de las cosas que más uno más lógicamente lo ve ¿no? o sea lo digital ¿qué le otorga la innovación? esto rapidez ¿se acuerdan lo que les dije al principio? antes las innovaciones cada seis meses cada año salía una innovación en una empresa hoy cada cada diez días cada quince días cada cada mes hay generación de ideas para evaluar y experimentar entonces está lo que nosotros entendemos que viene a otorgar lo digital hagamos un ejemplo sencillo y veamos estos tres estos tres elementos costo de infraestructura canales de distribución y time to market costo de infraestructura canales de distribución y time to market en el costo de infraestructura por ejemplo ¿qué será más fácil? montar un local o montar una página web donde la gente te compra piénsalo analízalo hay que mirar obviamente hay que mirar los contextos de los tipos de negocios y todo esto ¿sí? pero es importante que lo tengas presente como lo digital te puede ayudar desde el punto de vista del costo de infraestructura los canales de distribución se convierten obviamente mucho más ágiles el manejo a través del internet que tratar de utilizar los canales normales físicos que antes utilizábamos entonces hoy vemos como en todas estas grandes plataformas se han convertido ¿sí? en todo un apoyo para este tema de distribución y han venido arrasando obviamente y han crecido por el tema pandemia pero igual ya venía siendo una digamos una mega tendencia que venía arrastrando lo que hizo el COVID sencillamente fue potenciar un poco más el negocio ¿ya? y miren el time to market el time to market significa el tiempo en que desde que tú empiezas una idea para innovar o hacer innovación hasta que se convierte en un producto que te lo compre hasta que entra al mercado ese tiempo ¿sí? se disminuye con el uso de la de lo digital en la parte de innovación ya tus innovaciones ya no tienen ¿sí? que llegar al mercado tan tarde ya tú puedes hacer y puedes por ejemplo tú puedes colgar en cualquiera de estas plataformas de e-commerce y fácilmente y te llegan ¿sí? y te llegan te llegan clientes o por lo menos preguntan por tu locura de producto innovador ¿ya? para que tú empieces experimentar y probar entonces la rapidez y experimentación se da claro que sí ¿verdad? otro elemento en la rapidez y experimentación tiene que ver en que tú tienes que saber del cliente rápidamente si tu idea de negocio tu nuevo producto tu nuevo servicio le gusta o no le gusta y pongo un ejemplo sencillo el tema este de las encuestas ¿verdad? ¿sí? entonces hay personas que todavía ¿sí? digamos y está bien o sea cada quien como dicen por ahí mata sus pulgas como quiera pero la verdad es que ir a la calle ya a ir a hacer encuestas yo creo que primero ya casi nadie quiere parar porque por el tema del COVID ¿no? o sea este me va este me va a contagiar ¿sí? entonces ya es una barrera y si sí imagínese todo el costo que tiene eso mientras que usted o un cliente puede armar un formulario de Google con unas cuantas preguntas y enviéselo a todo el que usted considere que puede enviárselo ¿sí? y va a tener respuesta de eso ya lo hemos hecho muchas veces es una de las herramientas que utilizo bastante porque además de ser además de gratuita ¿sí? es muy sencilla de manejar y se pueden armar este tipo de escenarios de experimentación para consultarle a mi cliente si efectivamente ¿sí? si efectivamente se puede o no se puede ir mi empresa o mi producto por este camino hay de todo tipo ¿sí? entonces el formulario de Google tú lo lanzas al mundo y te puede decir por ejemplo si ese sabor que tú pensabas sacar sería aceptado dentro del público ya te dan una idea pasó con una empresa en una de las versiones de transformación digital el año pasado precisamente donde la empresa quería sacar un chocolate con cierto componente y les le dijimos o dentro de las dentro de las actividades o tareas que hicimos fue precisamente un formulario para hacerle preguntas a sus clientes cercanos y a sus potenciales clientes dentro de la base que tenían y se llevó una sorpresa porque precisamente lo que estaban pidiendo sus clientes nada tenía que ver con el endulzante que estaba pensando sino en otro que también medio lo tenía pensado pero lo tenía pensado como tercera opción entonces qué tal que se hubiera puesto a armar pruebas físicas enviar a los clientes después hacerles la consulta si le gustó no le gustó y gastó todo el tiempo del mundo y una cantidad de recursos para obtener la misma respuesta entonces esa es esa es básicamente la dinámica que lo digital te viene a traer obviamente hay muchos otros ejemplos asociados a la rapidez y experimentación desde lo digital si por ejemplo el solo hecho hoy de utilizar las gafas si o esas 3D que te pueden dar la posibilidad de vivir si por ejemplo entrar a un apartamento un apartamento que no está construido pero para que tú vivas el interior del apartamento si vivas entrar a la sala verlo mirar los espacios todo esto eso hace parte de lo digital ayudando a la experimentación de un producto por un usuario bien entonces eso todo eso se puede dar y aquí hay una recomendación clave con respecto a todo lo que hemos hablado viene de Wayne Gresky y básicamente lo que dice ahí en inglés pero en español en términos generales es yo patino hacia donde el disco va a estar no donde ha estado ¿qué significa eso amigos? tenemos que pensar siempre hacia adelante pensar en el futuro no ser reactivos y lo digital hoy te da las opciones las opciones para que puedas para que puedas digamos estar un paso adelante ahora tú debes tomar una decisión y es precisamente entrar en transformación digital porque si no ya no es ya un tema que antes yo recuerdo inclusive recuerdo noviembre del 2019 estar hablando con un amigo empresario noviembre del 2019 y le estaba diciendo yo le estaba diciendo amigo ya o sea tome ese tema de la contabilidad ¿cómo es posible que su contador le esté entregando ¿sí? informes financieros tres y cuatro meses después del cierre de un mes eso no tiene presentación entonces cuando voy a revisar claro un software primero de escritorio ¿sí? totalmente arcaico ¿ya? o sea nada nada que ver con lo que podía otorgar un software de lo que hoy fácilmente se consiguen y muy baratos ¿ya? a nivel de nube y todo esto y que fueran en línea realmente ¿sí? y que tú que si terminó el mes es más dentro del mes si tú quieres saber cómo proyectas finalizar tu estado financiero lo puedes hacer entonces tenemos todo para que juguemos hacia adelante entonces amigos esa es la invitación espero pues que definitivamente esto que pues esto es solamente una información como para que ustedes profundicen más no tenemos mucho tiempo solamente fue una hora ¿sí? lamentablemente pero estamos para seguir atendiendo los diferentes temas obviamente que ustedes quieran hacia futuro ¿ya? un poco más de profundidad específicamente entonces muchas gracias ¿sí? ya pasamos a la sesión de preguntas y respuestas y ya aquí le doy paso entonces a Sergio para que nos pueda administrar esa parte listo Hamilton ¿qué tal? muchas gracias por la presentación ha estado bastante ilustrativa estoy seguro que a todo el público también le ha parecido bastante interesante ese tema de cómo es importante tener en cuenta el mundo digital y aprovechar esa gran cantidad de recursos que tenemos a disposición vamos con las preguntas hay una consulta que es de Carol Méndez su consulta es la siguiente ¿cuáles son los retos que tiene la empresa al aplicar cambios internos orientados a la innovación y cuál sería el consejo para afrontarlos? ok el principal digamos reto el principal reto o barrera que tiene una empresa para hacer innovación y transformación digital de paso ¿verdad? hablando del tema que estamos hablando hoy es las personas sus su recurso humano su talento humano ahora mira pero Hamilton ¿por qué? si son muy buenas personas todos ¿sí? o sea el tema es que si nosotros no preparamos la cultura organizacional y empresarial hacia la innovación cualquier cosa que intentemos hacer va a ser boicoteado ¿ya? va a ser boicoteado un ejemplo sencillo que me remito a una empresa la cual ayudé después de que estaba metido en un lío terrible asociado precisamente a no tener en cuenta a las personas en los procesos de innovación y es una empresa de consumo masivo ¿sí? de consumo masivo que intentó colocar en su momento los famosos palm que se hacían con lápiz óptico ¿sí? a los vendedores entregarle eso para que ellos tomaran sus pedidos en calle de un momento a otro sin entrar primero a analizar los procesos internos ¿qué pensaba la gente de la tecnología? nada de eso sino que de frente se fueron a hacerlo ¿qué pasó? pues que no lo usaron sencillamente decidieron ¿qué hacían? llegaban donde el cliente tenían su aparatico sí que costó una millonada de pesos allá en Colombia en su momento ¿sí? y nada dejaban eso a un lado y cogían sus talonarios físicos y seguían utilizando sus talonarios físicos a la gerente le tocó que recoger todos esos aparatos y perder ese dinero ¿sí? porque la gente no le caminó hacia eso entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar primero sobre la cultura organizacional ¿ya? es lo primero que hay que hacer entendiendo algo y hablando de cultura organizacional hay que primero que educar a la alta dirección entonces si la alta dirección no está encaminada con la innovación y la transformación digital no esperen que venga de la base de eso también entonces partan de ahí recurso o talento humano pero educando primero desde arriba ¿de acuerdo? muy bien ¿qué otra pregunta tiene? la siguiente consulta es en Carifoods nos pregunta ¿cuáles son las plataformas de pago tipo Paypal que serían recomendables serían serios? mira yo en esta en esta parte yo aconsejo básicamente el tema de lo que es Paypal como tal ¿verdad? y cuando aparecen otras porque hemos hecho este análisis con varias plataformas precisamente en transformación digital hubo una empresa que montó todo lo que era su carrito de compras y dentro del carrito de compras tenía que adquirir una plataforma ¿sí? y una de las que digamos de las que más rankeó fue precisamente la de Paypal con unos criterios criterios que van desde el porcentaje desde digamos la credibilidad que tiene la plataforma en el medio y eso tú lo puedes encontrar en internet y el comparativo de todas estas plataformas lo puedes encontrar ahí sobre todo ¿sí? yo digo algo no importa que te cobren un poco más alto ¿sí? entonces tú puedes decir no, Payulatán ok ¿qué es que cobra mucho Payulatán? bueno puede cobrar mucho ¿sí? pero te asegura ¿sí? la digamos la tranquilidad de tu transacción y de tu operación de pronto te vas a probar ¿sí? alguna que otra plataforma naciente y eso está bien y puede estar bien pero si te aseguro algo o sea obtenga tranquilidad de algo o más bien ve con tranquilidad en el proceso no metas todo en una sola en una sola dinámica de esas ¿vale? ¿ya? entonces pero como te digo yo no no voy a aconsejarte ninguna específica haz la búsqueda ¿ya? y dependiendo de tu negocio de tu de tu rol de la de la de lo adverso que tú puedas tener al al riesgo ¿sí? porque tú puedes utilizar una nueva ¿sí? tú puedes utilizar una nueva pero pueden de pronto ¿sí? de pronto no ser la mejor opción y eso que puede inclusive darte muchas opciones económicas en cuanto a en cuanto a las tarifas que tienen de comisionamiento y todo eso pero tengo mucho cuidado con eso ¿muy bien? ok la siguiente pregunta es de Santiago Pineda en caso sea una empresa que recién quiere incursionar en el tema de innovación ¿qué procesos dentro de la empresa podemos mejorar gracias a la innovación? ok mira la innovación es un tema transversal en una empresa todos todos absolutamente todos los procesos de la empresa son susceptibles de ser cambiados modificados a través de innovación te puedo decir de la experiencia que hemos tenido la posibilidad de montar varios sistemas de gestión de innovación ¿sí? y para montar un sistema de gestión de innovación uno de los primeros análisis que se hace precisamente es cómo trabaja todos los procesos de la empresa para identificar cuáles dónde se tienen que hacer ciertas modificaciones que van desde la generación de ideas ¿sí? porque las ideas se pueden generar en administración una idea se puede generar en producción una idea se puede generar de pronto en la logística ¿ya? entonces todas las áreas están involucradas ¿sí? entonces ¿qué procesos? todos todos los pueden mejorar todos absolutamente todos puedes tener una innovación en la parte contable puedes tener una innovación por ejemplo esto de los fintech que estamos hablando ahorita ¿cierto? en la parte contable puedes tener una innovación asociado a la aplicación o instalación de este tipo de nuevos métodos de trabajo a través de fintech ¿sí? entonces puedes utilizar la innovación para cualquier proceso Santiago ¿ya? no hay ningún límite y la última pregunta es de Fabiola Navarro ¿existe fintech para el financiamiento de pymes para la internacionalización? bueno yo creo que esa pregunta yo creo que Sergio me ayudas a canalizarla con el área respectiva ahí en PROM Perú que maneja toda la parte de finanzas para las exportaciones ¿sí? y sé que porque estuvimos trabajando al otro día en el tema de cuando estábamos montando los módulos de transformación digital y había uno de fintech precisamente ¿sí? y ellos tienen todas las todas las digamos las esas posibilidades para internacionalización solamente para eso para exportación porque obviamente es PROM Perú entonces Sergio si tú me puedes hacer ese favor y le hacemos llegar esa información a Fabiola porque no la tengo que ofrecen en este momento ¿sí? sería muy interesante sé que existe Sergio listo si si Fabiola nos escribes a nuestros canales de atención que tenemos acá en la institución para para poder derivarte hacia la persona encargada y que te pueda brindar mayor información respecto a ello bueno Javito creo que esas serían todas las consultas que hemos tenido durante el día de hoy muchas gracias a ti agradecerles agradecerles a todos por estar atentos a este seminario virtual y decirles hay que tomar las riendas del tema digital al interior de las empresas de una forma bastante seria bastante digamos metodológica tengan cuidado con caer en el error de la digitalización ok o sea la digitalizar no es hacer transformación digital tengámoslo presente si o sea comprar un software o porque voy a instalar un ERP porque es que está de moda o que voy a comprar tal máquina tal hardware porque es que entonces amigos tengan mucho cuidado con eso si vivan un proceso de transformación digital como debe ser y una de las cosas claves que creo que lo dije también ahorita con una de las preguntas asociadas es para eso hay que invertir en la gente hay que invertir en las personas porque ahí es donde está el verdadero secreto del éxito de la transformación digital según las encuestas IBM y todas estas McKinsey y todas estas empresas el 70% de los fracasos que existen en los procesos de transformación digital tiene que ver precisamente con las barreras que pone el talento humano dentro de una organización entonces que no sea nuestro caso ya entonces primero la gente primero el talento humano después de que el talento humano esté involucrado obviamente con buen liderazgo ahí lo demás fluye porque acuérdense de algo hay una hay una una ecuación muy sencilla la transformación digital es igual a la transformación organizacional multiplicado por la tecnología transformación organizacional multiplicado por la tecnología entonces amigos tengan presentes primero hay que transformarnos organizacionalmente y de paso a la par con la tecnología pero no hagamos solo tecnología porque vamos a fracasar entonces muchas gracias espero que hayan disfrutado estos minutos y estaremos viéndonos en próximas oportunidades gracias Sergio por la invitación muchas gracias Hamilton y gracias a todos los participantes nos vemos el próximo miércoles que tengan un buen día